cositas del año nuevo chino para sorprender a tus amigos chinos el año nuevo chino también se llama la fiesta de la primavera o año nuevo lunar porque está basado en el calendario lunisolar en el caso de este año 2021 el día 11 de febrero ha sido la noche vieja palabras en chino que voy a ir compartiendo part one pelota cualquier deporte tenis wang chou chou es pelota o balón así que cualquier deporte que tenga balón o pelota tiene esa palabra chou lan chou las otras pelotas que estáis pensando mal pensados no se dice chou eso ya os contaré otro día cuando haya más confianza es yo no he podido votar no es que no haya querido es que no he podido en españa ojo mucha gente decir que los inmigrantes nos tenemos que integrar es que implica integrarse que me olvide de donde vengo que renuncie a mi lengua materna y a mis raíces que coma paella todos los domingos y que baile sevillanas que diga mucho o le pues mira si es así algo ya debo estar integrada porque olé sí que lo digo mucho así que creo que cuando por fin pueda votar meteré mi papeleta en la urna exclamando ¡Olé! ¡Sí! ¿A que es verdad que en África os comes a las personas? ¡Sí! ¡Estoy en punto de comer uno! Chicos, ¿qué queréis para almorzar? Pizza Pizza ¿Tú? Yo estoy lleno Vale, está lleno Timbo, arroz con pollo Ya estamos otra vez con el tema de discriminación Soy negro y me tiene que gustar pollo Déjame en paz, siempre molestas Vale, vale ¿Qué quieres? Arroz con pollo